En cuanto a las bandas que sonaron este viernes, abrió fuego la veterana formación de los Mavi Dadis, quienes interpretaron versiones de temas de beat y de rock de los años 60, además de temas propios de su larga carrera. Le siguieron los de Barajuste, quienes se centraron en canciones de rock español de los años 70 y 80 principalmente. Cerraron la noche el rock con la Circus, una banda de albacete de gran calidad que interpreta grandes éxitos de los 80 y los 90. En cuanto a la actuación de esta noche, a las 20 horas en el Teatro Juan Luis Galeardo, se trata de la formación al Libitum a Eternan, que ofrecerá el programa Lo que el viento nos dejó. La entrada es gratuita. Al Libitum a Eternan es un equipo de músicos profesionales de instrumentos de viento que se juntan para disfrutar de su pasión y ofrecer una actuación elegante, fresca, original y llena de energía. Pueden actuar en diversos formatos. Por último, el viernes 10 de noviembre, el Teatro Juan Luis Galeardo acogerá desde las 20 horas el recital de piano flamenco de Dorantes titulado Identidad. El precio de la entrada es de 10 euros y pueden adquirirse a través de la plataforma giglon.com.